decoración de pasteles chicos como están todos ustedes espero que estén muy bien saluditos y vamos a decorar este pastel súper sencillo que es de piña coco el pan también es de piña así es que vamos a comenzar aquí puse media barrita de queso crema un cuartito de taza de azúcar glass y lo vamos a batir muy bien esto lo pueden hacer con su batidora de mano yo voy a usar este se me hace más práctico y pues obviamente yo lo estoy haciendo a cámara rápida pero en realidad estoy haciéndolo despacio por eso tengo esa cara que tengo porque me está brincando el azúcar chicas vamos a tratar de hacerlo pero miren yo como no lo tengo a temperatura ambiente me está costando trabajo pero es mejor que tengan siempre los ingredientes atemperados vamos a batir muy bien y después aquí mismo le vamos a estar agregando una tacita de piña en almíbar yo ya la tengo picadita así es que déjenme sacar todo esto para que no se quede nada y también le vamos a poner coco aquí ya tengo la piña bien escurrida chicos tiene que ser bien escurrida para que no les quede aguado este relleno así es como va le voy a poner como un cuarto de taza de coco más o menos no sé si le tanté bien y le voy a poner la piña vamos a moverle muy bien y aquí el truco que ni es truco nomás es algo que se me ocurre siempre le pongo como una cucharada de chantilly a mis rellenos para que agarren más estabilidad ya que a veces con el puro queso quedan un poco aguaditos así es que yo le pongo este chantilly y ahora si va a quedar delicioso yo le voy a poner todo este relleno a mi pastel porque me gusta que lleve relleno chicos no quiero que vaya puro pan y nada de relleno así es que vamos a comenzar voy a agarrar mi cartón este es mi pan de piña el pan lo hice en un vídeo en vivo así es que va a estar aquí abajito de este vídeo lo pueden pasar a ver y lo voy a poner en mi cartón miren así es como está le puse exactamente la leche porque no quiero errores no quiero que se me esté tirando la leche y pues voy a ponerle todo mi relleno miren que les iba a hacer un en vivo con este pastel pero en el pastel que decoré la vez pasada por ahí una persona que me dijo que por andar leyendo comentarios no me apuraba hacer el pastel pero le dije que no pues no llevo prisa chicos yo tengo mi tiempo para hacer mis cosas cuando yo grabo pues todo yo yo lo tengo controlado así es que nunca quiero que me vean toda estresadísima a veces siendo correteada pero casi no me gusta así es que dije este vídeo se los voy a hacer grabado y a ver si les sirve para algo ok aquí ya le puse pan de arriba pero yo siento que le faltó un poquito de leche y acuérdense que yo les digo siempre que guarden lo que les quedó de tres leches para qué para que en caso de que volteen este pan se mire un poquito seco pues aquí le ponemos también le van a poner en medio porque ya saben que si le ponen la leche de en medio se va a expander pero si le ponen en las orillas no va a entrar al centro así es que ya está más que listo el relleno quedó altito así es que este pastel va a quedar chulada voy a poner el chantilly en mi manga y voy a comenzar de abajo para arriba y así me la voy a llevar todo el pastel de volada y rápido y el resto se lo voy a poner en la parte de arriba y vamos a alisar lo mejor que se pueda alisamos y van a agarrar sus espátulas sus alisadores ya saben que para empezar a hacer sus pasteles en la repostería ocupan las cosas más necesarias que son el este disco giratorio plato giratorio no sé cómo le llamen ustedes una espátula de mano como la que me vieron ahorita espátulas de las que quieran miren como esta a mí me encanta porque es una lista no tiene que comprar una igualita porque creo que ya no hay de estas no he mirado y estos peines son de wilton y la verdad me gustan porque pues ya no le batalla uno mucho con con el alisado ahora con mi espátula vamos a retirarle lo que tiene acá arriba y ahorita lo vamos a pasar con el acetato y listo 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 pastel de piña coco recuerden que un vídeo antes va a estar como hice este pastel de piña coco y si no lo pueden ver aquí lo voy a tener en el face y en el tuyo ahí lo pueden ver completo y estoy como hay de blogs en tuyo y en face hay de blogs y más limpiamos todos los excesos y ahora sí le voy a hacer unos bordes sencillos aquí tengo un poquito de chantilly color lila estaba congelado así es que le voy a poner un poquito de agua de la misma tibia que tengo en el atomizador ya saben que cuando uno pasan los años uno se va haciendo mañoso ya uno ya le agarra el modo yo sé que si le pongo poquita agua se va a ablandar y va a agarrar buena textura listo yo voy a agarrar cualquier duya chicos ustedes la verdad a veces me preguntan que duya usas casi casi las duyas que yo siempre uso son las duyas para rosetones hay diferentes solamente pueden poner así en la lupa de google o de amazon duyas para rosetones y ahí les van a salir como tres o cuatro modelos y la verdad pues son las que casi siempre uso voy a poner en una manga y ahora sí vamos a hacer un tipo de rosetones este pastel es para una clienta es su primera compra espero que te guste espero que te haya gustado la verdad lo hice con mucho cariño como todo lo que yo hago chicas porque ya saben que a mí me encanta hacer pasteles no importa que no sean los mejores los número uno pero eso sí les puedo asegurar que deliciosos si están vamos a ponerle bordes con este mismo abajo para no batallarle y ya solamente vamos a poner los sprinkles arriba y es todo chicos espero que les esté gustando este vídeo ya saben no se olvide suscribirse compartir y regalarnos un like que eso me ayuda mucho que otras personas puedan ver mis vídeos que tal eh parezco perico pero bueno vamos a pintar poquito verde para hacerle unas hojitas y darle un toque a este pastel ya el toque final porque pues siempre como que las hojitas van a hacer la diferencia en estos rosetones bueno eso digo yo pero no sé qué opinan ustedes vamos a ponerle las hojitas súper fácil simplemente damos presión y jalamos presión y jalamos así sin miedo acuérdense que la práctica hace al maestro y ustedes entre más hagan pues cada vez se les va a hacer más fácil nunca se den por vencidas yo sé que al principio pues a veces se nos complica y decimos no puedo en una así para esto pero también cualquier cosa que ustedes quieran hacer lo que sea pues con el tiempo se van a ver los resultados tampoco es magia chicos no es magia así es como me quedó no tiren su chantilly congélenlo porque siempre nos puede servir para otra ocasión vamos a ponerle aquí arriba sprinkles más o menos del tono de del tono del pastel y eso es toño pepito y flor chicos aquí tengo unos como doraditos que me gustan y espero que les haya gustado este vídeo chicas disculpen me quedé callada mucha concentración ya saben así soy así soy cuando hago mis pastelitos no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales como hay de blogs y en facebook hay de blogs y más saluditos chicas y chicos bye 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 yo Gracias.